De lujo, vamos a dar un toque femenino a esta BN. Vamos a invitar sobre el escenario una grandísima voz. Esta se llama Marcela Gárez. Ok, le pido un fuertísimo aplauso. Muchas gracias. Qué lujo estar acá. Muchas gracias. Buenas noches, bienvenidos a todos a esta fiesta del blues. ¡Vamos arriba! Aplausos. 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no